¡Hola amigos de Napa! Nos encontramos en la radio La Voz de la Selva en donde los chicos de la red de Iquitos están en el programa Habla Guambrillo ¡Acompánenos! ¡Y iniciando con mucha la verdad, mucho entusiasmo! ¡El programa de Habla Guambrillo! El programa Habla Guambrillo está dirigido para que todos los chicos y chicas de la red de Iquitos puedan expresarse y entretenerse con un programa ameno, divertido y sobre todo con esa chispa que caracteriza a todos los hiquiteños Y aquí los colegios pueden presentar su ranking musical Les comento que el día de ayer se inauguró el Seño de Atención Diferenciada de Adolescentes en Auda Este programa tiene un sector que se llama En qué andas Guambrillo donde Chely nos cuenta un poco lo que hacemos en Napa Napa es la organización a nivel nacional que significa No Acto para Adultos en donde está integrado por niños, niñas y adolescentes de todo el Perú Nosotros hacemos reportajes, hacemos entrevistas en los diferentes eventos donde los mismos chicos son los mismos protagonistas La música es el mejor medio, bueno no es la música, no es el arte en sí, es el mejor medio para expresarte para lograr lo que quieres, soltarte, dejar fluir todos tus sentimientos y tus pensamientos Y los niños más pequeños también demuestran su talento Y si aún tienes sueños, ilusiones o proyectos, estás más vivo que un niño Los chicos y las chicas, los guanvios y las guanvías hay que escuchar su voz y su voz de tiemblos rabotistas en la sociedad Ay, gracias señor Un saludo para todos los chicos y chicas de Napa que no se ven a nivel nacional Informo para ustedes La corresponsabilidad de Quito es Napa ¡Gracias!